Creo que para todos, incluyendo a mí, fue un acto más bien, no quiero decir ideológico, no es que lo montábamos como una idealización, la guerra, ni la guerrilla, sino como una obligación de la que no podíamos escapar. Un documento necesario para todos, pero imprescindible para los jóvenes. Es así como el director Mauricio Samaniego califica a su documental Alfaro vive carajo, la verdad tiene que decirse. Llevamos cuatro años trabajando en esto, nos tomamos todo el tiempo necesario en la investigación, fue una investigación profunda, responsable, o sea, rigurosa. Luego hicimos todas las entrevistas, entrevistamos más de, tenemos más de 60 horas de entrevistas, nos tomó harto tiempo conseguir archivos de la época, y luego la edición de tener 80 horas de material a dejar una película de dos horas, nos tomó más de un año. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Esta mañana la policía captó los miembros del grupo Tava Están, todos los miembros. Y es que hace poco más de 30 años, Mauricio fue parte de la agrupación, fue retenido por la Policía Nacional y torturado durante cuatro días. Después de eso, estuvo preso en el penal García Moreno durante un año. Es así que, como él, la historia la narran sus protagonistas. Es como un estigma en la vida, ¿no es cierto? Como los clavos de Cristo, o sea, esa **** que llevas toda la vida metida dentro de ti, ¿no? No tengo raza de contar. Esa es una parte que casi tengo borrada de mi memoria. El momento de la tortura misma, tú te das cuenta de que es un acto extremadamente cruel, y que hay gente que lo puede hacer sin ningún empacho. Esta película, aunque trata un tema ecuatoriano de la historia reciente del Ecuador, tiene características de humanidad que la hacen mucho más universal. Entonces, jurados internacionales han encontrado su humanidad en esta historia de este pequeño país, y la han considerado una historia que merece ser universal. Después de cuatro años, la película llega entonces con gran expectativa a los cines ecuatorianos, con un gran estreno a nivel nacional el 4 de marzo, en el 8 y medio, y en Cinemar. Una historia que fue tergiversada y ocultada intencionalmente por el gobierno de aquel entonces, y que fue muy tergiversada. Se va a encontrar con la historia de unos jóvenes normales, comunes y corrientes, que asumieron un compromiso a un arriesgo de su vida, o de su libertad, o de su salud. Al faro vive carajo. Tres palabras que despertarán sentimientos diferentes en cada persona. Tres palabras que hace 25 años despertaban, en muchos, el miedo, y en otros, la esperanza y la reivindicación. Ante la arremetida de Febrez Cordero, ante la prepotencia de Febrez Cordero, ante la violencia de Febrez Cordero, lo que hace es lanzar un grito de libertad. Para la organización se inicia la búsqueda de la guía. Ese guía, ese ideólogo y ese conductor lo encontramos en el general Eloy Alfaro. La democracia no puede reducirse al solo ejercicio del voto. Es algo que debe verse en la solución de las necesidades inmediatas del pueblo ecuatoriano. En el plato de comida, en la solución de la vivienda, en la educación, en la salud. Que todos los ecuatorianos tengamos una vida digna.